Nos encontramos con Valeria, una de las integrantes de la Comisión de la Fiesta de la Corvina Negra. Contanos qué eventos van a hacer próximamente para recaudar fondos, como lo vienen haciendo. Sí, mañana tenemos una piseada en el Centro de Jubilados de la 9 y 16. Bueno, obviamente los esperamos a todos. Tenemos la participación de Signos, que es una banda que viene de La Plata. Ya estuvieron en la Corvina, son maravillosos. Y los chicos de acá, que son geniales, Senderos y la banda, todos vienen a Donore. El Centro de Jubilados nos presta el lugar. Así que estamos muy contentos con todos. Nos han donado cosas. La verdad que una colaboración excelente del pueblo, de la gente. Están comprando entradas, van a venir a divertirse. Obviamente que después de que toquen los chicos, seguimos con baile, con joda. Y no sé qué más decirles, que los invitamos a todos. Contanos, ¿cuánto sale la entrada? ¿Dónde la pueden adquirir? Mirá, yo tengo acá en Ficciones, en la librería tengo entradas, sale 150 y 100 menores. Es pizza libre y helado, no cuenta con la bebida, es lo único. Y también pueden contactar a los demás de la comisión para comprar las entradas. Como si somos poquitos. En el caso de que sea viernes y no haya podido adquirir la entrada, ¿se puede acercar hasta el Centro de Jubilados igual? Sí, sí. Y la adquiere ahí. Y entra y come con nosotros, baila con nosotros y nos divertimos un poco. Porque es para la familia, para gente grande. Viste que nosotros nos dividimos. Tenemos para los chicos la matiné una vez por mes. Que también agradecemos siempre a Badiño. Excelente, como nos ayudan. ¿Cuál es la próxima fecha por la matiné? Mirá, no estamos todavía seguros porque la queremos hacer en agosto y no habíamos contado con que están las PASO. Así que vamos a programar con la gente de Badiño a ver cuándo, porque los chiquitos están esperando eso. Nosotros el último lo hicimos con una lluvia torrencial y vinieron 30 chicos más de lo que habían venido la otra vez. 150 chicos vinieron para la matiné. Así que les encanta, a nosotros también nos encanta hacerlo porque son maravillosos. Agradecemos siempre la confianza de los padres que confían en nosotros. Hay que entregar un nene de 10 años para que esté 4 horas bailando con nosotros y divirtiéndose. Así que, como siempre, lo único que nos queda siempre es agradecer. Y bueno, los que están en la casa dormidos, no tienen nada que hacer. Que prendan un poco la energía, las luces. Que es nuestra fiesta, es nuestro pueblo. Son nuestras nenas las que participan. Es nuestra playa, nuestra tapera. Es nuestro. Contanos, la gente por ahí, hay algunos que no saben hasta el día de hoy. El que quiera sumarse a la comisión directiva de la fiesta de la Corvina, ¿puede hacerlo? ¿Cualquier vecino de San Clemente puede hacerlo? Sí, sí puede hacerlo. Nosotros tenemos una página en el Face, que es la 51 Fiesta de la Corvina. Y obviamente nos conocen, somos re poquitos, somos nueve integrantes. Florencia Orcajo, que fue reina en el 2008, todo el mundo la conoce. Meche, la gallega, Mónica Caballero. O sea, somos Ezequiel Caruso. Lorena Creaciones con el marido, que la verdad que es un capo, que es nuestro cocinero oficial, que la verdad nos salva. O sea, somos, y Caicedo también está con nosotros. Somos poquitos, se comunican con nosotros. Jime Salmerón, que nos está ayudando, que la otra vez nos hizo toda la locución de los chiquitos en la matiné. Así que, no, re, la verdad, re bien. Si me olvido de alguno, mil disculpas, porque, por ahí, viste, pero sí, la gente nos colabora y si quieren colaborar y venir a ayudarnos, somos un equipo de trabajo totalmente abierto, siempre esperando la crítica constructiva. Destructiva la escucho todos los días en la calle. Así que, con la constructiva, vamos a todos lados. Y, bueno, no se puede conformar igual a todo el mundo. Hay que destacar, Vale, que ustedes vienen haciendo cosas desde el verano ya, vendiendo rifas y para ir juntando también. Sí, el objetivo, o sea, somos ambiciosos y somos laburantes. Entonces, desde el día cero, nos propusimos no hacer la fiesta. O sea, nos tocó hacer una fiesta de la nada, la hicimos, nos salió bien, pero esto tiene que tener dedicación, trabajo y amor. Así que, bueno, ya están notificados. Por ejemplo, para la fiesta esta, la 51, los jardines ya están notificados, las instituciones de cómo va a ser el desfile. Hay que trabajar, hay que ponerse... No es fácil, no es fácil reunirnos todos, no es fácil que la gente también se cope, porque uno se olvida. Pasa el año, es el año que viene, uh, justo en noviembre. O sea, pasa mucho, mucho en el invierno y así todo, la gente colabora, la gente se copa, nos compró la rifa de la moto, vienen a la matiné, están ahora comprando para venir también a divertirse un poco. También nosotros queremos dar algún tipo de servicio, porque divertirse para la gente grande también no hay mucho acá, más que un boliche para los chicos. Y sí, estamos así, a poquito, del auto cero kilómetro, que es lo que queremos para nuestro concurso de pesca, que es muy importante para nosotros. Que vuelva el auto, que ya vi antes. Que vuelva el auto, y si es posible, yo quiero para otros años la lancha, el auto y la lancha. Así que ojalá sigamos. Si ayudamos entre todos, vamos a llegar. Y por lo pronto, mañana viernes, repétinos de vuelta, horario y dónde va a ser este lapiciado. 21 a 30, centro de jubilados, de la 9 y 16, 150 a la entrada, tres bandas divinas, música, buen ambiente, familia, a divertirnos, a bailar todos, desde los chicos a los grandes. Los esperamos.